¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy chavales estamos aquí con Sebas y con Sebas Hoy chavales lo que vamos a hacer es bueno pues tryhardearla en Skiwars con tecla de ratón ¿vale? Como habréis visto pues hemos traído dos vídeos de Skywars ¿vale? para el canal, este es el tercero de Skywars, llevo una semana jugando con tecla de ratón ¿vale? a Minecraft, la verdad es que pues bueno, ¿qué queréis que os diga? He mejorado mucho, lo que pasa es que aún no sé cómo hacer para recoger rápido si alguien sabe cómo hacerlo pues me lo puedo decir en los comentarios XD así que nada bueno chavales, resulta que estos días hemos ganado pues muchas partidas ¿vale? al Skiwars y tal, en Cubecraft ¿vale? así que nada si queréis que traiga más Cubecraft o de High, ¿vale? pues darle like a ver, como se ve espada de hierro, hacemos que esto esta Q, esta Q esta Q ya está vale, una bueno, vámonos vale, eh, ahí hay un enemigo eh vámonos vámonos ¡eh, gente, gente! vale, yo sé vale, yo sé vale, casco no lo pilles a ver si no pasa que hay peto, eh que no tienes vale estoy tirando armadura a veces detrás tienes pantalón, eh te tiro de cosas eh, Sebas, Sebas, gente ya, ya hostia, casi lo ha tirado ¡eh, Sebas, otro, otro! está haciendo lo que se cantenete y aquí hay otro hay una vale cuidado, cuidado, aquí hay uno vale, tengo uno ok, huye vale, eh, creo que se ha suicidado es que es muy tonto el tío este vale, no se puede caer ok, creo que Karim, por detrás, cuidado ¿por qué? ¿dónde? por arriba también no hay gente no, 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 no aquí se están matando, eh se están matando venga, vámonos eh, por detrás, por detrás vale eh, eh, ¿por qué se laggea el server, tío? no, no, no ok, me morí vale, otro muerto vale, otro muerto vale, otro muerto yo no sé ni quién que ve yo sigo bien eh, yo me voy y quedas tú con Karim y el guiru vale, no me splintea el teclado perfecto, lo que más deseaba ahora mismo no poder andar y pues sabes quién necesita andar vale, Sebas, aquí hay uno arriba, eh ¿nos lo cargamos? vale atrás, Karim, atrás ah, mira un noobie jejeje, vive te ayudo lo estoy matando, lo estoy matando no tengo arco, o sea, arco, o sea, pico vale, muerto vale, creo que hay nada más, ¿verdad? eh, nos falta tres versus tres eh, nos falta tres versus tres cuidado, que uno tiene arco los puede tumbar tengo que casi tomar al guiri no, no tengo flechas el guiri está en parma tengo que, ah, quieto, le disparo tengo que, ah, quieto, le disparo no ha muerto atrás, 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 Karim vale, muerto pues perfecto, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que ahora mismo no tengo manzanas de oro, ¿sabes? Este es el problema Pero este, tío, que sé, creo que tengo aquí, ya que sé Pero pibe, mírame Sí, team, 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 espérate, ahora mismo Espérate, danos tres minutos Y ya está, así se gana épicamente Así que nada, chavales, primera partida de ganada Vayamos a por la segunda XD Así que nada, bueno, ha sido... Bueno, medio normal, ¿sabes? Tampoco no he podido tryhardear, ¿vale? Dos kills, dos asistencias, tampoco nada más, ¿sabes? Una media de tres kills Así que nada, pasemos ya a lo que viene siendo a la siguiente partida XD Espada de diamante Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí Esto sí Creo que no me ha dejado nada A ver, un casco Alguien... se ha encontrado... Hay una de diamante aquí Si alguien la quiere No, yo tengo una de diamante Yo, yo estoy en... No tenía espada Vale El guiría ese puente Vale, gente pegándose en el centro Vámonos, ¿no? Vale Veníse Vale, sí, sí, sí Yo me tomé manzana Yo también Vale, cagón Cagón detectado Te sigo uno Vale, muerto Oye, kill epic Bueno, a ver Si se pone tonto, estamos mal, ¿eh? ¿Alguien tiene arco? Eh, eh, hay otro No ¿Dónde? Eh, voy, voy, voy Me tengo manzana Vale Me noto aquí noqueos increíbles Eh, casi me tiran Vale, otro muerto Ya A ver ¿Vale? No, casi me lo mato Pero bueno No sé quién lo ha matado Yo, yo Vale Yo he matado a uno Vale, eh, creo que ya está, ¿no? Ah, nos falta dos Ahí, ahí hay uno, ahí hay uno Espérate, uso huevos Dale, dale Ahí arriba Mira Eh, yo me quedé sin manzana Lo tiro, a ver Vale, no, acabo de activar una trampa Este se muere ya Me imagino, sí Qué tonto, ella A ver No tengo arco Este es el problema A ver Yo sí, yo sí, a ver Vale, ahí Vale, que no tengo esas manzanas No te preocupes, Sebas Es un noob Mira cómo está jugando A ver ¿Dónde se ha ido? Una gran pregunta Aquí arriba Aquí Está aquí, ¿no? Ahí, sí No, no Casi me muero Pues nada Hacer unas épicas escaleras ¿Qué quieres que te diga? Vale, tirado Al escenario Y se en ese tratorre Y se suicida Toma, me cuenta Pues nada, chavales Vámonos Otra ganada Menos mal que le di el puñetazo Otra media de tres kills La verdad, una partida un poco rápida Pero bueno Speedrun victoria Así nada, chavales Pasemos a la siguiente La siguiente partida En el mismo mapa Que el de antes Vámonos Con el kit healer Vale Espero no caerme esta vez Vale, empezamos Vale Porque lo tienes Eh, Karim Tengo un peto de hierro Cuando lleguemos allá Te lo digo Ya tengo Ah, bueno Tengo un peto de hierro Este aquí Este aquí No mira pantalones Me sirven Y ya está Bueno, vámonos A ver, un momento Peta así Peta así Y ya está Aquí está Y aquí está Espada de diamante Y peto de hierro A ver Algo mismo daño Necesito ser un casco Y ya está Voy XD Bueno, pues nada Los primeros En llegar aquí al centro ¿No? Me imagino No sé Por ahora no veo nadie Va ¿Ya sabes? Quedan 2-1-1 Chavales Se viene tercera partida Eh, gente Gente aquí ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Gente, ya Ya te veo Ahora ya te veo Estamos más o menos Lijos A ver, voy ¿Qué tengo manzana? A ver, que os sois la ¿Tengo manzana? Cuidado, eh Aquí se han matado Vale, eh Acabo de tiro Casi tiró uno épico Vale El de la espada Encantada está tocado Hostia, que tiene la misma skin No, no, no Casi me caigo ¿Tienes el mismo skin que abecedario? ¿O soy yo? Bueno, espérate Ya si quieres Échanos ya ¿Sabes? Ya si quieres Échanos De la partida ¿Sabes? Era nuestra intención Joder Bueno, este pibe cree que va a sobrevivir A ver, dale ya ¡Súbete! A ver, ¿Dónde están los otros? Joder, es que malo de mierda Bueno, vamos a ir a por los demás Tío, dejadlo de este enfermo Dejadlo de este enfermo Ok, yo qué sé Que alguien se quede con él Yo voy a ir a por otro La gente tampoco no quiere ver aquí A un enfermo mental, ¿sabes? Tiene de las dudas Hostia, este tío va a chetar, ¿eh, chavales? Uuuh, pensé que era... Ayuda, Karim No, no No, no me ayudes No hace falta No, no, no Ok Vale, muerto Aquí otro Ayudadme, ayudadme Ahora sí Voy, voy, voy Estoy yendo A ver, señor, ¿me estás ayudando o estás looteando? Estoy, estoy ayudando Alíjate, alíjate, a ver, señor ¿No has matado? No, estoy yendo Cuidado que allí se ha tratado Sí, sí, lo sé No, han tirado al guiri Me lo cargo, me lo cargo Vale, lo he tirado Perfecto Una cosa Abecedario, si quieres baja y... Que aquí está su tumba, ¿no? ¿Ale, aquí hay otro? Sí, el campero Bien, ha salido el campero Nos ha hecho más fácil No No, no vengáis por aquí He activado trampa No tengo manzana Ok, ya tengo Una Dos manzanas Eh ¿Pero qué te crees? No puedo subir, no tengo manzana Tiene la misma skin que el... Vale, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo No, me mata, tío Porque se ha tomado tres manzanas Yo es que no puedo ayudar ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Vamos, lo he tirado! ¡Se muere! Está abajo, chavales Lo he tirado Está tocadísimo ¿Quién? Joder, casi me mata, eh He visto He visto la muerte por poco, tú Ahora como bajo ¡Cero con cinco! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Muerde! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! 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 ¡Vencer la partida! Pues nada, chavales Espero que realmente Os haya gustado Lo que viene siendo Este video Tres partidas Seguidas ganadas Así que nada, chavales Dicho esto Me despido Os dejo el canal Os dejo el canal de Sebas En el link de la descripción Al final ¡Vámonos! ¡Vámonos!